hola 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 amigos buenos días feliz domingo para todos adivina dónde estoy a ver dónde agarró donde nos agarró el huarache en dónde andamos en qué parte del mundo andamos mira qué hermoso amanecer nomás que ya me ganó pues el solecito ya se levantó necesitaba levantarme más temprano para ver el el amanecer pero sí por ahí sale el sol muy bonito dónde andamos a ver no los veo buenos días mira qué hermoso qué tal dónde andamos dónde andamos dónde andamos a ver quién dice sergio mezquita ana torres buenos días amigos no es chapala más bien sería la pregunta en dónde estoy mira los borregones ah no sí sí son los borregones ya llegaron andan también por acá perdidos eh dónde andamos no no dan bueno déjenme les muestro para que sepan dónde andamos este es el balneario en san juan cosalá esto pertenece pues obviamente a san juan cosalá y está del otro lado de la laguna que nos toca a nosotros por allá al fondo donde sale el sol es la palma y por acá este lado estaría esta parte de ajijí chapala y este balneario de aguas termales de dónde sacan tanta agua caliente no lo sé pero lo que sí te puedo decir es que está muy rico muy buena la temperatura te puedes meter al jacuzzi te puedes meter hay comida hay temazcal hay camas para masaje este cuánto cuesta el hospedaje aquí que me van a preguntar oye carlos cuánto cuesta quedarte aquí la habitación en la que nos quedamos cuatro mil pesos la noche incluye obviamente el acceso al balneario no a la zona de spa pero sí al balneario esta es la zona de spa donde están pues los masajes un masaje te puede costar mil mil cincuenta mil mil y cachito y esto que tú estás viendo ahí es la laguna de chapala así que ya te estaré compartiendo más videos más videos de por acá el día de hoy el día de mañana el día de pasado ah todos los días ¿verdad? mira ay 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 parece el mar no, no es el mar y así amanece de este lado de la laguna por si algún si alguna vez te preguntas si mira las albercas todas están calientes todas están calientes y algunas otras están todavía más si te metes al jacuzzi está literalmente a cuarenta grados centígrados lo sientes híjole que se que todo tu sistema circulatorio empieza empieza a trabajar así muy padre muy muy bien y esta es la parte del temazcal esta es la parte aquí donde está hay vapor hay sauna hay jacuzzi hay masaje y pues bueno mira hasta hojitas ahí de de algo te le ponen para que que esté hirviendo dicen que pasa por aquí una vena del volcán de Colima en esta zona de de Chapala y que por eso este sale el agua tan caliente y ahí están los borregones mira ya llegaron los borregones andan perdidos por acá está contra luz obviamente por eso no se vende la lancha está muy lejos así que amigos muy buenos días feliz domingo desde Nueva York para cuando decidas venir pues aquí te puedes quedar un un ratito muy agradable descansar dejar el estrés el es cuatro el es cinco y el es seis no solamente el estrés así que también acá te venden bebidas te venden de todo ya aquí hay tres restaurantes bueno hay más pero bebidas comida bien restaurant camarones mariscos carnes más bebidas y hamburguesas para niños y si no quieres pues sales al pueblo también a comer no es caro unos mariscos están en doscientos diez dos veinte más o menos nombre del lugar balneario en San Juan Cosala si no hay pierde quieres venir a descansar cuatro mil pesitos cuatro mil pesitos obviamente como cualquier hotel hay que hacer el check in después de las tres y el check out ok si el check out a las once te dejan estar ojo ahí te va a ti si tú rentas la habitación te quedas hoy todo el día si quieres a las seis cierra el balneario así que paisanos si quieren venir a cuánto está de Zaguayo me van a preguntar oye Carlos a cuánto está dos horas bueno estaríamos a menos diría Peña Nieto si atravesamos el lago no pero simplemente tenemos que darle toda la vuelta por aquí enfrente está Tizapán saludos a mis amigos de Tizapán hola y para acá está Jocotepec Ajijic Chapala allá está Chapala a ver si alcanzamos a ver no tiene tanto zoom pero allá está Chapala bueno aquí está Jijic primero y allá a la vueltita está Chapala en ese rinconcito por eso le llaman rinconcito de amor allá está Chapala y también aquí esto te sale más barato que los grandes spa que también hay aquí hay diferentes niveles por allá arriba están este pues otro resort pero ya más carísimos de París para ricos y para pobres entonces como yo soy pobre pues nos venimos para acá quieres más nivel aquí hay nivel para que te gastes 10 mil pesos la noche pero pues hay una noche no me voy a gastar 10 mil pesos no porque sea codo ah soy ahorrativo no bueno si sale sale cariñoso si te quieres dar un nivel así muy acá pero este pues aquí está excelente el agua está hirviendo te lo juro que literalmente está hirviendo sale el vapor en la noche y en la mañana se ve el vapor saliendo de las albercas y desde esta fuente mira entonces hay mucha 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 agua y tú puedes llegar y te sientas traes tus cosas puedes traer tu tu hielera con todo si no quieres gastar en nada te traes tu atún tu sándwich y ahí te quedas si quieres gastar pues gastas ya depende de ti que quieras hacer pero bueno aquí está San Juan Cosalá les compartimos dos horas de Jiquilpan sí claro dos horas de Jiquilpan bueno nada más atraviesas la laguna si traes lancha nomás de volada pasando de la palma para acá pero pues es rodear toda la laguna acá está Jocotepec aquí adelantito se acaba la laguna este y obviamente pues te metes otra vez de Chapala y de Chapala pues más para acá más hacia Guadalajara por este lado por la Riviera de Chapala entonces no hay pierde no hay pierde no hay pierde y está muy bonito muy cómodo estos son los jacuzzis está calientísima y pues aquí este mirador para que tomes fotos y videos así que ahí está espero les guste la recomendación espero me ayuden a compartir y si quieres venir a dejar el estrés pues deja unos dólares también por acá que también este pues se ocupa y te la vas a pasar bien ir hasta los borregones saben ja 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 ya es ya llegaron los borregones ya es tiempo ya te estaremos mostrando más videos de los borregones pero mientras tanto pues vente y desestrésate este video no está patrocinado por el balneario simplemente es una recomendación de tu servidor si quieres alguna vez venir a este a este lado de Chapala o te preguntas que hay del otro lado de Chapala esto es lo que está del otro lado si le damos zoom 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 hasta allá están los amigos de de la palma de Petatán de Tizapán pues saludos a todos vámonos que me quiero mojar ahí nos vemos al ratón nos conectamos al rato nomás porque no tengo termómetro si no te checaba la temperatura del agua para que vieras vámonos Carlos Flores desde el balneario de San Juan Cosa